Bueno chicos, aquí hay un nuevo integrante a la legión Se unió al mismo servidor, ismessy, saluditos Miren que el men comenzó a farm, nice Esperemos que siga en este servidor, con otro y dándolo todo Joder como farmea, eh, joder Como farmea ismessy, saluditos mi rey Espero que juegues mucho Ya estamos aquí en bio, vamos a ver si podemos sacar un poquito de componente Ya que la base está, vamos, con una falta de componente Cabrona, porque nos trataron de rayear y nos robaron todos los componentes Así que bueno, tenemos que sacar lo mínimo posible para poder hacer más smg Bueno, al menos podemos, tenemos aquí bio notas tan cerca de la base Pero es una rutina que ya me estoy tomando cada vez que juego Y vengo hasta bio para poder ¿Qué sos? Joder, ya mi hermana está Y yo como mierda voy a saber ¿Pero qué coño está haciendo? Bueno ya estoy aquí abriendo esta puerta, vamos a ver si podemos sacar algo más Así que vamos, estamos super limpio Caja, no, no me dio la caja verde, loco Joder, yo viniendo por la caja verde y me voy a por la caja simple coño Para eso me pongo a farmea calle, loco Ya que estas cajas están ahí Pero bueno, ahí ando haciendo tarjetita, eso se va haciendo las misiones del pase elite Quisiera terminarlo No me voy a comprar el pase elite tampoco Yo no recomiendo comprarse eso hasta que el juego lo arreglen Pero bueno Yo hago las misiones esas gratis y hago el pase gratis Porque en el nivel 60 está el baile ese, vamos Está guapo ese baile Es por ese baile si quiero ir, sí o sí, chicos Ya que ese baile tiene un movimiento ahí que me gusta, loco No sé si ustedes lo han visto, no sé si van a ir por él Pero yo recomiendo a todos ir por ese baile, loco Yo sí voy a ir, eh, ya le digo yo Le digo yo Vamos a meter aquí en la cajita Espero y esté en toda la caja ahí Aunque creo que sí Porque allá abajo no tarjetearon Ya que aquí en video hay un pedazo de base Hay una base ahí enfrente que vamos a estar grandota Creo que viven como 7 por ahí, 7 personas una legión pues Y no sé, como que ya no están activas Como que ya no vienen aquí a tarjetear ni a coger las cajas Porque quizás tenga un montón de cosas que no necesitan ya esto Yo sí voy a seguir dándole porque yo soy alguien que le gusta hacer tarjeta Le gusta abrir la caja Aquí están la... No, no están la verde aquí Joder Tiene para acá por buque entonces Cago en mi puta Ok, vamos a hacer nuestro espíritu que sale aquí Estaba un golpe y ya vine yo y Bueno chicos quedamos acá en abandone Y está este men aquí Que vamos, creo que tiene la mano Tiene ballesta, joder Todavía andas con ballesta, loco Vamos a ver si le damos una tantísima Tu saca ballesta y yo te saco esta Y la escopeta también te la saco Joder, queda Anda agresivo, anda agresivo Uy, mira ahí le va el bo para encima Pégale bo, dale bo Ahí está el bo, le dio uno Vamos, vamos No creo disparar porque saben que con la escopeta Yo soy una mierda Que disparo y se va a esa vaina para nada Vamos a corretearlo A donde vas Ven acá No va a subir por ahí Creo que se va a lanzar hacia el otro lado Vamos, vamos para atrás A ver si se lanza y lo agarramos en el aire Lo apañamos Que no se haga daño Se quedó allá arriba Si, si se quedó allá arriba Yo pensaba que te ibas a tirar Porque sabes que veo venía atrás Con una escopeta y tú tenías ballesta Está muy raro este jugador Esto no lo haría alguien con experiencia Así que se quedaría ahí Vamos para encima Vamos a ver Ven acá que te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Te voy a explicar el verbo To be Ven, si Te voy a ver que te voy a explicar Y yo Te salvaste de mí maldito Porque estaba baja del pie Y quien perca te iba a ver allá Pero por qué te tiraste mamón No Te has caigú Te has caigú Que te has caigú Si, te has caigú No sé por qué te tiras pendejo Te hubieras quedado allá arriba Conmigo ahí Charlamos y Y practicamos el verbo To be Y no sé por qué te lanzaste Y no Mira que te dice Que no lo bate Y yo No Pero no sé Si revivirlo Voy a ver Cuánta hora tiene 22 horas No, es un nuevo Hay que invitarlo No hay que hacerle esta cosa A la gente nueva Que quiera aprender el juego Con razón Veía que este güey Estaba No No Hay que devolverle sus cosas Con razón Veía que jugaba Como que rarito No era de alguien Con experiencia Bueno, aquí está el chaval Estoy dándole un par de cosas Bueno, sus pertenencias También le voy a dar cosas Que yo he tenido También encima Voy a dársela Para que se la rifa Y pueda defenderse un poco Y pueda conseguir Cosas más fáciles Bueno, le estoy dando Un poquito de facilidad Pero eso no importa Porque vamos El main También tiene que aprender De alguna forma Ok, estamos acá En Bond Shelter De la nieve Vamos a ver Si por aquí Pasó One Ok Hay una caja Y creo que por aquí Como que no hay en vino Vamos a poder esta caja Pero se me hace raro No escucho El zombie gordo Ojo Allá abajo Hay una Hay una cosa Solta En el piso Una cajita Una bolsita Uy Aquí hubo guerra Chicos Aquí hubo alguien Alguien estuvo Aquí tengo que tener cuidado Tengo muchas cosas Aquí alguien estuvo Ya sabes tú Donde está Bueno, no sé Si ya va a venir O si está por acá atrás Creo que no está acá atrás Así que Ojo, ojo Hay alguien ahí Chicos Cuidado Cuidado Traeseme Traeseme Hay que tener cuidado Vamos Maricos Tú eres el que estaba aquí Causando caos ¿No? Te voy a explicar una Que no vas a querer Que te explique Dos Espérate Espérate Ahí está Esquivo 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 Los tus derechos No tener Sos mujer Esquivo Cojo por acá Vamos Uy, me dio ahí Vamos, vamos Hay que atacarlo ahora Vamos Lo miro No Vaya mierda De humano Soy disparando Con una escopeta No vuelvo a tener Mauna Ok, estamos aquí Abriendo esta puertita Vamos a ver Si recuperamos Un poquito más De Spear Porque el Spear En estándar moda No me gusta Solamente por cajas Suelo dar 5 Y Barrileando 2 O sea No me gusta El tipo de parmeo Que hay aquí Pues Vamos a matar El espíritu Del diablo Porque vamos Esquizo Espíritu Dan una hostia Que vamos No quiere O sea Vamos Vamos a darle Con el machete Con el machete Es muy fácil Ok 3 4 Con 4 machetazos Ya te matas Al espíritu Uh Me dio Buena cosa Ok Y eso que es Coño El zombi Cordo está ahí No 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 Vamos a ver Si podemos matar Al guamachito Vamos No Mierda Ok Vamos a matar Al hunter A la tortuga Puta tortuga Uy no Desgraciado No Espaldero Tenia que ser un chino espaldero Loco Bueno yo espaldeo también La hizo bien La hizo bien Pero de donde salió Chicos Estaba por acá Barrileando Como loco Y venía este De gracia detrás Ahí gateándome Pero lo vi Justo día Voy a mirar atrás Para ver si viene alguien Y el main Lo vi viniendo Vamos Con la boca Se le estaban saliendo Las babas El main quería venir A matarme Como lo tengo Este semi rifle Lo peletó Ok Vamos a retirar Esta base Que vi Porque uno De los compañeros Ya la tenía Prendida Pero como no está Conectado Me tocó Buscar el spear Para prendérmela Y hacer Hoy Y saber Si robamos Esta base Simple Ok Dos ahí Dormió Aquí mismo Está el gabinete Uy Pero poder salir Aquí No Esto no tiene Nada encima Loco No Mira que no trae Nada Esta base Lo vea Unos Pobre Loco Cuando Vamos a Reventar El gabinete Vamos a Boca Oile En la base Ya estoy Aquí Vamos a Ver Donde No quiero Que mueran Por la Bomba Porque La gente Puede venir Y Joderme La vida Entera Aquí Ponemos Gabinetes Vamos a Cerrar El techito Porque no Quiero Que Hackey No Esto no Trae Nada Hasta El pico De Piedra Le voy A Quita Con Tu Propio Al Te Voy A Matar El Otro No Trae Nada Tampoco Joder Joder Uno Quiere Divertirse Aquí Chicos Es que Ya no Voy a Hablar Roco Me 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 Yo No No Se Vamos A Ver Que Tenia El Gabinete Que Se Me Habia Olvidado Bueno Cosita Y Bueno Se Puede Si Que Bueno Vamos A Ver Si Matamos A Este Espiritu Que Me Está Mirando Con Carita Venga Cuidado Estos Rayos Que Trespasan Los Muros No Hacen Daño Pero Vamos Te Pego Un Susto Esta Cosa Normal Vamos Esquivo Te Doy Te Doy Nos Apartamos Chicos Ok Vamos A Coder Me Cago En Su Puta Madre Me Cago En Su Puta Madre Vaya Metagame Hijo Puta Y Te Va Y Me Da La Espalda De Graciao Venga Aquí A Revivir Bueno Chicos Estos Mains Están Haciendo El Tanque Vamos A Ver Si Agarramos Y Partimos A Uno Bueno Los Dos Praticamente No El Tanque Le Está Diciendo Donde Estoy Loco Vienen 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 Tienen Armas Grande Loco No Creo Que Me Voy A Mover De Aquí Porque Ese Maldito Tanque Me Está Joder Este Tanque Está Muy Bugeado Loco Es Escondido Detrás De Algún Objeto Algo Así Porque Vamos Eso Te Delata Mucho Ojo El Tanque Mato A Uno El Tanque Mato A Uno De Lo Que Están Ahí Míralo Ahí En El Piso Creo Que Vamos A Ir Vamos 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 A ver Si Podemos Reventar Al Otro Vamos Ya Que Tanque Ya Se Encargó De Uno Y Estoy Yo Que Puedo Reventar Al Otro A Ver Si No La Reviva A Ver Espero Que No No Si Lo Revivio Loco Si Lo Revivio Es Muerto Muertísimo Tanque Mata A Uno Y Yo Me Mato Unas Cuantas No Que No Yo Estoy Fuera Ya El Malito Bueno Estamos Acá Con Los Chicos Tarjeteando En Nuclear Vamos A ver Si Podemos Sacar Un Par De Componentes Y Es Porque Necesitamos Para Aprendernos Cosas Y No Van Saliendo Armadura Y Todo Eso Porque Ahora Andamos Un Poco Andamos Limpio Loco Andamos Limpio No Tiremos Nada Somos Unos Mierda We Y Bajamos Aquí A los Túneles Tarjeta Azul Ok Marico Lolo Lolo Le digo Lalo Este Vamos No Me Deja Abrir Ojo La Tarjeta Murada Nice Ok Que Quieres Lalo Quieres Huevo O Lalo Ya Tomo Todo Vámonos De Aquí Llevamos La Otra Puerta Vamos A ver Si Podemos Sacar Tomaste Uy El machete El machete Bueno Necesito A prenderme Ese machete Ojo Tarjeta Azul También Uy El bicho Este Cuidado Lalo También Yo lo reviento Por ti Toma 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 Bueno Ok Aquí Estamos Los chicos Vamos A ver Si no Hacemos El bunker Ese Nuevo Que Acabaron De Meter En Este Modo Estaba Allí Estaba En El mapa Ese Nuevo Loco Y Toma Coño Para mi Haters Toma Vamos a matar A estos zombies ¿En dónde caza? Mira el halo Como se apura El halo Abrir No me deja Abrir Ni una Casa El halo Ahí está Ahí está Uy Ya tenemos AK Loco Al fin Un arma Grande Bueno Ya tenemos La M7 Pero La AK Saben que Es AK Es potente Aquí está La otra Cosa Para poner El mapa Código Y Abrir Esta También Tenemos Un montón De Cosas Rocker Bueno Rocker Ahí Tenemos El Simple Y El Bueno Se Revienta Vamos A ver Que Falta Soltarse Mi Rifle Y Bueno Sacamos Un montón De Cosas Que Segui Ativando Esto Mira Esto Esta Tarjeta La Morada El Chip Estos Son Lo Que Abren Esta Bueno Chicos Andamos Aquí Sigiloso Porque Alguien Está Campeando La Base Y Traemos Todo Este Lo Y No Queremos Que Nos Mate Y Que Nos Quiten Todo Lo Están Ahí En Una Torre De Camper Están Campeando Nuestra Base No Se Por Que Andan Aquí No Se Que Le Hicimos Creo Que Los Chicos Habían Matado A Uno Y Ahora Vino Acompañado De Su Team Están No Ven Entra Chicos Vamos Lalo Tóxico Mueve Coñillo Entra Ok Ya Estamos Llegamos Con El Lo Lo Más Importante Siempre Que Van A Farmear Algo O Tienen Cosas Encima Y Hay Gente Por Ahí Traten De Evitarlo Para No Perder Toda Su Ola Farmeando En Minutos Porque De Verdad Eso Va A Hacer Que Atrase Demasiado Así Que Hay Que Ver